qué tal amigos chacal gamer les habla y esto es borderlands y señores borderlands dlc zombie iceland ya estamos la historia principal la terminamos vamos por el primer dlc que es la isla de los zombies y chicos y aquí vamos a ir por la misión déjalo en manos de profesionales a quien quede con vida la primera vez que aparecieron los zombies hubo un fanático entre los obreros que solicitó una oportunidad para destruir el mal pesaba el mal que pesaba sobre nuestra factoría la junta decidió que no estaría de más dejar que alguien intentase solucionar el problema mientras desaparecían empleados la corporación jacobs no ha vuelto a saber de él se ofrece una moderada compensación económica a quien pueda esclarecer el resultado de sus tentativas pues vamos a por él como siempre vamos a hacer todas las misiones pero mucho los odio por aquí atrás viene donde donde cuidado hay otro falta alguno sí por lo menos vengan vengan con el tío ahí están reuniendo ahí viene uno a su casa pajarracos opa vienen más vienen más vienen más bueno para entrar en calor un poquito no estar tan fríos este arma va muy bien muy bien va este arma el tema que recupera la munición para nosotros que tiramos tiros a mansalva a ver vamos a vender algún para ella con el inventario vacío acude al doctor net antes de quedarte zombi clase no me interesa estos de clase algún escudo no no a ver para vender que tenemos 164 257 se vende todo listo ahora sí a ver está muy lejos esto tenemos algún cortecito no no porque estamos a tener acción a tenemos que ir al medio del hospital ok ok a ver estos estos que escupen que eso duele no oh por lo por lo por lo a tu casa bicho no se acerquen madre mía como les decía este arma viene de maravilla impacto crítico porque con la cantidad de bala imagínense estar aquí pendiente de la munición es una locura la cantidad de tiros que hay que meterle también bien que te mueras a ver armas no quedó más nada perfecto bueno a ver aquí queda uno que son los que se arrastran bueno chicos mientras aprovecho para agradecerles a todos y todas los que acompañan el canal muchísimas gracias recuerden que hay un sorteo está el sorteo activo vamos a sortear una aquí para steam de 7 days opa no se mueran y bueno la otra van a ser dos claves la otra no se si todavía tengo estoy viendo a ver si vamos a hacer dos claves de 7 days o algún otro juego pero bueno pásense por el video lo único que tienen que hacer es dejar un comentario con la palabra me cago con la palabra participo y estar suscriptos al canal son los únicos dos requisitos así que chicos dicho esto vamos a dejar de hablar y vamos a concentrarnos en la diana a ver pero estos ¿de dónde salieron estos? primero vamos vamos a lo que importa a ver impacto crítico mami de medida impacto ¿cuántos van a venir? Diana aflójenle un poquito aflójenle un poquito madre de dios estos cerebros de zombie quiero creer que va a haber alguna misión para entregar semejante cantidad de cerebros ¿hay algún arma importante? 300 uy 375 este sniper pero no tiene ningún daño extra 79 382 382 este sniper 125 buenas armas la 280 disculpen que ya los voy a marcar para venderlos si no después bueno a ver muere muere dios que el ángel me dé fuerzas he estado matando demonios durante dos semanas ni una sola señal del creador que me haga pensar que este calvario va a terminar pronto por si no fuera suficiente con que regresen los muertos he descubierto una nueva clase de abominación cerca del hospital de la colina me temo que debo patear el culo de otro ser antinatural y así lo haré como me llamo padre Jackio Callahan a un cura bien así que una nueva abominación así que a ver con que nos enfrentamos esperen primero el sniper no nos va a servir porque si es un monstruo vamos a tener que darle duro duro bueno a ver opa y esto porque me lo dejé yo ah porque es munición a ver si puedo cortar camino por aquí si me corté camino pero me metí en la bendita boca del lobo a ver si se ha dicho acá estos enanos para enano para enano vale dios estoy tu casa bicho vamos a ver a ver que va a haber por aquí tenemos una barca allí hay un punto de respawn y esto a ver el aire de la noche es frío como la teta de una hembra descaje en la aurora invernal pero no me hace cesar en el empeño he encontrado fuerzas en la oración y en el poco whisky que me queda el monstruo del hospital me ha costado más patear su culo que el del resto de esa chusma me ha hecho un rasguño en el cuello me empiezo a sentir un poco raro espero aguantar esta noche por lo menos tengo a la luna llena para hacerme compañía será una especie de 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 hombre como nos pasó en el capítulo anterior la la manada esa que tuvimos la jauría que tuvimos que que ir a matar supongo yo a ver dice completada tendremos que entregar la misión ya a ver esperen que salgamos de aquí y si hay que entregar la misión hacemos ya un pequeño corte lástima que no hay viaje rápido aquí a ver si tenemos que entregarla a donde nos dice que tenemos que ir si vamos a entregar la misión chicos pequeño cortecito por aquí y nos vemos bien chicos aquí estamos entregamos la misión estoy dispuesto literalmente a asesinar a la persona que elijas si me sacas de aquí marcos nunca me cayó muy bien da la orden déjalo en manos de profesionales con el tiempo vimos claro que fue un error permitirle intentar semejante hazaña pero nos dejamos convencer por su pasión y su ingenio por desgracia no fue la última persona contratada para resolver esta situación ok que tenemos alguna otra misión ok a ver que misión hacemos allá vamos otra vez averigua que le ha pasado a los otros que vinieron para detener a los zombies a quien haya descubierto las circunstancias de la muerte del padre Jackie O'Callaghan los de recursos humanos me han informado de la presencia de otros cuatro individuos como tú contratados para encargarse de este asunto estos empleados también parecen haber tenido problemas intenta averiguar que les ha sucedido pues vamos ahí chicos a ver donde estamos estamos muy lejos si hacemos un pequeño corte y ya nos vamos directamente ahí para no usar tiempo del del video desplazándonos nos vemos ahí chicos bien chicos aquí estamos llegando 20 metros 15 y aquí porque no me deja pasar hola what hola si quiero hacer la misión acá bueno parece ser que no podemos hacer esta misión vamos a ir por otra a ver por algo no nos dejará pasar secretos y misterios vamos a este está vivo averigua que le ha pasado a Frank Igorsky y entrega su finiquito a todos los empleados de la corporación Jacobs y Pertems una sección de industria Cyperion desea averiguar el paradero del contrastista asignado al médico de la compañía Jacobs Frank Igorsky lleva un mes sin ponerse en contacto con su agente razón por la cual ha sido despedido no obstante es nuestra política proceder a pagarle el finiquito os rogamos que encontréis a nuestro antiguo empleado y le hagáis entrega del finiquito pues ahí vamos a ver a dónde tenemos que ir vamos a tener que meter otro corte y nos desplazamos hacia allí chicos bien chicos aquí estamos llegando ah tenemos que ir en la barca bien a ver hacia dónde va a ver si nos deja pasar primero que nada a ver a dónde vamos aquí estamos aquí estamos ahí vamos Dead Haven ese que tapa ese ese Frankenstein ahí a ver primero hazme un favor cómprate un botiquín que paso de curarte luego a ver algún este es igual que el nuestro y tiene más velocidad de recarga así que ya lo voy a comprar ya y esperen primero nos lo vamos a equipar así ya vendemos todo todo junto a ver esto está esto está pero si es lo mismo o no 582 116 ah no 112 recarga muy rápida no 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 que los zombies intentan arrancar por ese poquito de compra un escudo y un frasco de salud instantánea para cuando te lo escacharren y lo necesites de verdad por este poquito ahora más me quedo con este que recarga mucho más rápido las armas y si esta porquería no bastase para tus credencias visita mi energía acuática de Jakobscock ok bueno gente a ver información descubierta tenemos que encontrar dos tipos de informaciones la cual está donde esto va a estar esto va a estar con todos muertos una florcita le han dejado una mano pónganse cómodos que aquí me parece que nos vamos a tener que enfrentar a algo grande esto no es parecido a Old Haven si no tiene una especie de parecido a ver esto aquí allí no sé chicos si es una especie de Old Haven menudo bichas hay que susto que me dio este hijo de su madre de donde carajo salió de ahí abajo madre mía otro más bueno en la cabeza los reventamos enseguida si es una especie de Old Haven zombie esto si si ok mucho cuidado no me fío nada de esto allí hay uno a ver que se vayan despertando estos en la diana no 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 vete que explote ahí enseguida fuck y este no me jodas y esto que es se inmolan ellos solos te pillé te pillé te pillé te digo a la cuenta el famoso tankenstein el famoso tankenstein se ve que hay varios de esos mamita querida no esto esto es munición solamente no yo quiero armas 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 a ver atrás tengo que estar pendiente del del minimapa porque si no no sé de dónde me vienen perdón aquí nos marca un signo de interrogación bien aquí tenemos para comprar y vender quien necesita al doctor Zed teniendo al doctor Ned escudos ninguno escudos y curación esa es mi afición este escudo sí que me gusta este escudo sí que me gusta a ver si hay algo mejor que eso 640 no 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 este sí que se viene con el tío Chacal ya mismo nos ponemos este escudito y el resto lo vendemos antes de quedarte zombie muy bien esto se va y este también se va ahora le voy a poner el candadito para no venderlo porque si no a ver esto va a ser difícil de decir a ver uno de mis cadáveres reanimados se ha zampado hoy a Bill vamos que ahora plantará un pino con sus restos en el jardín la buena noticia es que ya me había pagado el alquiler así que ya no tengo que aguantarle dando la vara con que si se encuentra por ahí uñas cortadas que por supuesto no son mías por no hablar de sus homenajes palomiteros a partir de ahora prometo solemnemente trabajar por el mal para sacar tajada mi hermano que no soy yo disfrazado ni mucho menos nunca me apoyaría espero que nadie encuentre nunca estas notas e incrimine a la empresa que me paga el sueldo Jacobs porque eso desataría una cadena de acontecimientos y tendría que matar a todos con mis terroríficas creaciones en fin ok el doctor Ned es el causante de la plaga zombie quien lo iba a decir bien carne de cañón de Jacobs pero bueno no 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 esperen ya sé que agarré la misión lo que teníamos que hacer era esta está vivo ahí estamos bien como te levantes te mato a ver esta es la primera entrada oficial de mi del diario de descubrimientos científicos del doctor Ned mi misión ahora es extender las vidas de los que ya han fallecido hay que estar alerta para Bill Bill estás haciendo palomitas que habíamos dicho si acabamos de hablarlo por donde iba salvar la raza humana de las férreas garras de la muerte suena a fiesta molona eso es lo que dicen los jóvenes no mola fin de mi primera entrada oficial del diario bueno a ver un despuesito pero si lo he hecho tal vez conté que información te interesa me he dado cuenta de que a pesar de su maldita afición por las palomitas he hecho de menos a Bill Frank el trabajador temporal que le sustituyó no era igual y su joroba era muy pequeña para ser mi asistente no no era como Bill no no lo era ojalá el zombie no se hubiera zampado a Bill un momento tengo una idea todavía hay algunas partes del cuerpo de Frank por aquí igual puedo hacer algo está bastante loquito el doctor el doctor Ned bien vamos a por otra parte a ver dónde está madre mía cerca no está a ver bueno aquí esta esta aquí ya las abro uy que carajo calma chiquito madre que te tiro que susto lleva la arma recargada chacal te pillé otro menos otro menos otro 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 que carajo le pegué a un a un barril y acá como uy está está repleto esto de zombies ¿eh? la diana que eso duele ¿por dónde tenemos que ir? aquí pasar no se puede por ningún lado se ve que haya algún pasaje habría que pasar por aquí a ver si hay algo oculto 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 a mi vista porque a ver a ver a ver acá dudo que podamos pasar por ahí ¿por dónde vamos chacal? porque si esto está abierto supuestamente por aquí deberíamos salir ¿o no? no, no efectivamente no hay nada aquí ¿y esto? aquí leales televidentes de netcast es la tercera semana de ensayos clínicos con reanimación de cadáveres las células epidérmicas han reaccionado bien al tratamiento pero los cuerpos parecen tener un hambre incontrolable ahora mismo quieren más que magdalenas integrales con pasas pero me temo que aplicando más potencia a la reanimación su apetito será mayor y puede que hasta peligroso que nadie tema seguiré adelante pese a la posible destrucción de la raza humana ¿estoy chiflado? puede pero al menos no hago palomitas mientras la gente intenta trabajar no estás chiflado no de ninguna manera a ver aquí acá chacal ¿qué te costaba mirar un poco? grandotes por aquí por aquí bien muere 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 que susto ay me arrinconaron me arrinconaron me arrinconaron no veo nada no no tiró ¿dónde es? miralo vos buenos señores madre que los tiró estos no te dan armas no te dan nada armas no un poquito de energía aquí 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 armas armas para mí algo legendario a ver 56 por 12 esa escopeta 56 por 12 y nosotros tenemos 66 por 9 no pero ya de por si la precisión que tiene es malísima ok bueno gente como verán no nos dan respiro taquillas no las voy a revisar no tengo ganas quiero armas a ver por dónde hay uno otro que eso duele otro por aquí aquí en la vuelta y otro me cago en el herano este madre de dios y este arma perdón perdón pero a ver pero bueno el que tenemos es legendario no no sos superior sos un buen arma pero no sos superior al que tenemos ya hacia dónde vamos chacal a ver si por aquí más o menos tenemos a tu casa a tu casa vamos a ir limpiando un poco esto dos señanos madre de dios locura de bicharracos que vienen por aquí que te mueras carajo lástima que no dan armas estos a ver si podemos completar esta misión ¿quién es el mejor científico loco? exacto yo el doctor Ned con N no con Z he creado a un nuevo Bill no he tenido tiempo de juntar todas las partes de manera adecuada me las he tenido que apañar y poner algunas piezas muertas y algunos remiendos en el viejo me cago en el semejante bicho este madre de dios pedazo de bestia otra muesca en el arma madre de dios pedazo de bestia que tenemos que hacer ahora entregar la misión bueno madre de dios a ver que arma nos dio acá no este no me interesa 74 esta la voy a guardar esta porque ahora no nos sirve para los zombies no le hacemos no le hacemos nada con la radiación esa pero para el resto si que le vamos a hacer esto tiene mucha capacidad pero recarga muy lento muy lento me quedo con lo que tenemos le parece de granada como va no bueno chicos después de haber matado este pedazo de bestia que este si parece un frankenstein madre mía vamos a entregar la misión y ya vamos a dejar el capítulo por aquí nos vemos ahí bien chicos aquí estamos vamos a entregar esta última misión que vamos a hacer el capítulo de hoy ya estamos casi casi a nivel 40 ahí estamos perfecto gracias por informarnos sobre su muerte prematura y posterior reanimación y a ver este arma que nos da hace poco daño bueno pues sacamos 9000 puntitos de experiencia y listo chicos dejamos el capítulo por aquí espero que les esté gustando a mi yo la verdad no me he aburrido ni un segundo con este juego la verdad que estamos a tope con la acción así que chicos próximo capítulo muchas más misiones y vamos a ver cómo sigue esta historia del doctor Ned así que como siempre cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!